La noticia sorprendió a todos, desde su cuenta de Twitter, la empresa Edenor comunicó que le había retirado el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina. Y lo acompañó con una foto del mismo, en la que se leía el nombre de Maru Botana. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagaste, decía la compañía en el mismo posteo. Y daba la dirección exacta del negocio, ubicado en la calle Juan II Fernández 141, en la localidad de San Isidro. Como es sabido, Maru tiene una cadena de locales con la firma, Dulce. Pero este local en particular no sería de su propiedad. No tengo nada que ver con este tema, es una franquicia, explicó Maru al ser consultada por Teleshow. Pero no quiso explayarse más al respecto. En su defensa, la cocinera había asegurado que el propietario de ese local era Alejandro Stoess, el padre de la cantante Tini. Punto. Pero, hasta ahora, el productor no quiso contestar ninguna pregunta sobre el tema.